He intentado varias veces, de 3 años para cada lo habría intentado, no es menos de 8 o 10 veces ya. Yo me enganché cuando tenía 3 o 14 años. Ya empecé a consumir y yo he estado 3 o 14 años enganchado. Y ya me está enganchado con la coca también. Y si no me enganché más de 100.000, 100.000, 1000.000 peces de coca también. De cocaína. Lo que tenemos todos, lo que estamos metidos en este mundo, es el síndrome de abstenencia. Ya no tengo venas, ni nada. Lo pillaba en el cuello y ya. Mucho señor. El día posterior, pues, si digo la verdad, fue un sueño. Hasta que me lo vea, hasta que me despierta mañana por la mañana, no lo voy a querer. No, que la mañana por la mañana ya, no me despierta. Un toxicóman anónim es presenta a la consulta del doctor Legarda de Sevilla. Ha sentit parlar d'un nou mètode ràpid, indolor i, sobretot, eficaç per desintoxicar-se de l'heroïna que consumeix des de fa 5 anys. Ha arribat a fumar fins a 6 grams d'heroïna en un dia. La exploración, te ha hecho muchas preguntas. Todo, te ha hecho preguntas, ¿verdad? Me dejé mucha droga, después allí empecé a fumar una calaíta, ya me monté con unas amistades, ¿no? Ya con la amistad empecé a fumar todos los días, ¿no? Un día, otro día, ya cuando me di cuenta me vimos enganchado. Y ya, pues, ya no pude dejarlo. Me vimos un cojillo y ya hasta el día de hoy. Y lo he intentado muchas veces. He intentado, pero que va. Caigo otra vez y caigo, y cada vez que lo intento caigo y ya lo quiero intentar a ver si me puedo quitar. El doctor Legarda practica des de fa un any un mètode propi desenvolupat pel seu equip que assegura una desintoxicació física total en unes 6 o 8 hores. El pacient passarà per la síndrome d'abstinència sota els efectes de l'anestèsia. Yo confío. Estaba hablando con eso, este que se ha curado con él, entonces me ha hablado muy bien y me ha dado muy buena esperanza. Y se va potesar un poquito y ya está, ya no te interés ni dolores, nada. No ni eso. Igual lo que haces es tomar un buen desayuno. Hay gente que toma por la mañana nada más despertarse, se toman un buen desayuno y su ducha y se marcha para casa. Así que vamos a ver. Igual tú lo haces esta noche, quién sabe. Vamos a ver. De todas formas todo es muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, Mariano, pues tú vamos por ahí. Una revisió mèdica i psicològica a fons precedeixen la cura que, de tan senzilla, pot resultar increïble. Lo que diferencia a esta forma de tratar a una persona que tiene un problema con la droga, con la heroína en concreto, de otros métodos, es la rapidez que tiene y, sobre todo, que el paciente no siente síndrome de abstinencia. No lo siente conscientemente. Yo pensé que no, que eso no iba a valer, porque en poco tiempo, yo qué sé, un hombre que lleva un ganchado de 13 o 14 años, que le diga que en 14 o 15 horas va a estar en intoxicado, yo lo vi imposible. El primer día que fui, pues, iba con un, como se suele decir, con un ciego tremendo. Y además, pues, llevaba un gramo de heroína escondido, porque no me lo quería o porque pensaba que el mono lo iba a pasar muy mal. En realidad, es tracta d'una fase, la primera, de la deshabituación d'un toxicoman. S'administra al pacient una gran dosi d'un antagonista opiaci, que li netejarà completament el cos d'heroína. Es només la desintoxicació física, però potser serà el primer pas d'una nova vida. Si no me despido esta mañana o la mañana, no lo voy a creer. Mañana te podré decir, ya no lo voy a creer. Mañana me lo digas, eh? Mañana te voy a decir. A les poques hores el pacient està sedat. Per ell, només per ell, el temps separat. Levantarme por la mañana y a buscarme la vida, a buscar pa' la papela, no pienso en nadie. Ni en mi mujer, ni en mi hija, ni en nadie. En mí nada más. Por la droga es que no trabaja. Y ya tengo que darlo por fuerza. Después ya, pues, ya me quedaré en mi casa, ya coger otro rumbo, iré a trabajar. Me levanté con ganas de un cigarro. Desperté en mi mano, un cigarro, un cigarro. Y ya estaré, como volvamos en esto. Muy bien. Y hasta ahora lo veo muy bien. A no sé que cuando llegue a casa, esto vuelva atrás. Hasta ahora va muy bien. Me siento animado. Yo quiero seguir como estoy. Yo lo he pasado malamente. O tiene que estar malamente. Tiene que estar yo pegando botes. Sin embargo, estoy tranquilo. Y tengo cuatro repelucos, cuatro cositas, pero ya está. Mariano, que aquest matí ja no vol mantenir l'anonimat, ha superat la primera fase. Fa 24 hores que ha deixat l'heruína. A partir d'ara i durant un any, haurà de prendre un medicament que no permetrà al seu cos assimilar la droga. Amb aquest, ja són 90 els drogadictes desintoxicats per aquest sistema. La immensa majoria continuen desenganxats. Para el paciente és molt millor, en el sentit de que no sufre tanto, és molt més ràpido. Para el terapeuta també és molt millor, en el sentit de que es siente con un procediment, con un tractament, mediante el qual o con el qual no fracasan en la desintoxicació dels seus pacients. I això és molt gratificant per a l'especialista. Per altra banda, té altres implicacions, per a la societat també és millor, perquè, bueno, se pode desintoxicar molta més gent en molt menys períodes de temps. Per altra banda, té altra banda, té altra banda.